Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars Jedi Survivor y continuamos donde lo dejamos en esta... ¿Qué? Ok, no solo se puso la ropa de Han Solo, sino que también lo imita ahora. Bien, continuamos donde lo dejamos en esta cuevita donde... Vimos a guardar, recuerdo que habíamos vuelto desde acá. Pero la verdad, no tengo la menor idea de dónde tengo que ir ahora. Pero tenemos el poder del Dacheo de la Fuerza en el airecito, así que me imagino que eso va a mejorar todas las cosas. A ver, en serio, ¿dónde tenía que ir? Hay que ir para allá. Ah, ya, ya, ya. Habría como que volver porque recuerdo que habíamos seguido como las voces de las cuevas. Lo cual nos hizo recordar un entrenamiento Jedi, lo cual ahora no entiendo por qué... Ese cal nunca ha perdido la memoria, ¿cierto? No sé por qué tiene que vivir ciertos sucesos para recordar ciertos... Ciertos movimientos que aprendió con Zear o por ahí o por allá. Oh, ok. Creo que lo matara a los... A los que me van a disparar blasterazos. Ok, o devolverle al menos el detonador térmico. Eso, ahora sí me puedo dedicar a esta pelea. Sí, me moví porque si no me ibas a matar. No me hizo tanto daño como el ataque anterior. Y ahora estás partido en la mitad. No solo herido, sino que partido en la mitad. Vean, creo que debíamos haber mitido esa pelea porque me gasté todo un estimulante más un... Bueno, de la mitad de la vida del otro lado. Ahora o nunca. Exacto. Era entonces esto, esto... Perfecto. Los vientos soplan a nuestro favor. ¿Saligo por acá? No, porque obviamente esa manta es sólida. La nave de asalto de la perforadora aterrizó. Empezando la excavación en el lado... Uy, tenemos que haberlo partido por la mitad a ese tipo. Bien, puedo bajar por ahí al subir al mismo tiempo, pero vamos a... Bueno, imagino que el camino sí es por ahí, así que simplemente vamos. Excelente. ¿Y aquí por dónde? Sé que voy a enganchar ahí para volver, pero... Imagino que por algo vine acá, ¿o no? Espera, ¿en serio en este camino no había nada? Me deja pensando, ¿por qué? Ahora, claramente este asalto no lo puedo hacer simplemente con el dash. Porque, bueno, eso es lo que pasa. Así que el camino tendría que ir por ahí abajo. Tampoco creo que tengamos que hacer esto... Bueno, sí, pero me estoy devolviendo hacia donde... ...ya estaba, así que... Esa perforadora tardará un poco en estar lista. Espero que Meryn pueda ralentizarnos. Ah, entiendo, es para darle la voltereta y irnos por este lado. Ya, perfecto, entiendo ahora. ¿A quién engaño? Escogí la profesión equivocada. Debe pensar lo mejor y optar por ser un trooper lanzallamas. Bueno, siempre he dicho lo mismo. Elegí la carrera equivocada, amigo, a Stump Trooper, así que... Tal como me siento ahora, como Cal y tú, me siento caer día a día. Hay que usar dash para llegar acá. Eso es. ¿Cómo vas, Bidi? ¿Te estás divirtiendo ahí atrás? El propio robot no sabe qué está pasando. Probablemente él sea el gestor de toda esta Maromayedi o qué sé yo. Eso es, salto para el lado, dash hacia adelante y a volar. El jugador me dice que me cura, así que me voy a curar. Estoy herido. Ah, había que usar dash ahí para llegar a esa otra plataforma ya. Tampoco lo había visto. Pues aquí hay que hacer un salto doble dash. Perfecto. ¿A quién crees que eligieron para pilotear la nueva nave interporadora? Eso. ¡Miren! ¡Debajo de nosotros! Me encanta ese poder que hacemos. Atraerlos hacia su muerte. ¡Qué fuerte cuál es su descuartizamiento! Que, insisto, si fuésemos jugando con Kyle Kataron acá, no habría problema en descuartizarlo y partirlos por la mitad, pero está bien. Un bracito menos es un avance. Es que alcanzamos con el dash, ¿no? Yo creo que no. Obvio que sí, sí. Estamos más cerca del otro salto. Voy a suponer que este era el camino, ¿cierto? A ver, ¿qué es esto? Una especie de atajo, imagino yo. El juego no dijo atajo. Por lo general dice, dice, ahí atajo desbloqueado. No sé, pero sigamos. Increíble. Pero eso no evitará que el imperio lo reduzca a escombros. Eh. Siempre la modernidad por sobre los monumentos históricos. Por acá, obviamente hay que subir por esta pared que tiene marcado que se puede subir por ahí. Ah, ok, para atrás. Oye, esta entrada no aparecía en los escáneres del entorno. Tal vez haya algo bloqueándonos. Quizás podría haber túneles. Se acerca una unidad. ¿Pero qué? El Jedi. Ah, se me acabó la fuerza. Y me patearon. Me equivoqué ahí. Que no baje la función. ¡Ojo! No nos pueden matar si no nos vamos a devolver al... A la fogata Jedi de la fuerza que está antes de todo el puente. O sea, básicamente, para donde iniciamos el video. Ya, sé que para atrás vi una cosa para engancharme. O para subir. O no. No creo que vi mal. No, no me he movido. Tú simplemente estás disparando y yo devuelvo. Ay, ahorita fui tapiz. Por camino de heda. Ok. Pensaba que estas cosas podían subir, pero no. Son simplemente glifos Jedi o algo así. A ver... Tal vez me puedo meter por ahí. Necesitamos a Merrin como que para que reconstruya esto. Sí, yo confundí esto con una rejilla para poder subirme. Ah, ok. El camino tendría que ser por acá. Que está siendo bloqueado, obviamente. Pero Merrin tiene que poder desbloquear estas cosas. O también de poder meternos entre medio de ellas. El hermano Armayas no puede ocultarse para siempre. Sí. Recuerden que todo esto porque el hermano Armayas... Tiene la agenda imperial. O sea, la agenda de toda la galaxia. De números telefónicos y todo eso. Un santuario para todos los que lo buscan. Suena demasiado bien para ser verdad. El santuario del peregrino debería ser un lugar seguro para refugiarse. Su proximidad al archivo es ideal. Y junto a ayuda hackeando, ese templo podría ser de nuevo un lugar seguro para quienes más lo necesitan. Y bien, necesitamos uno de estos. Descansamos. No hay puntitos, así que continuamos nuestra travesía como estamos. Listo para partir. Templo del santuario. What the fuck? Video Ones como que se le transportó detrás de mí a mi espalda. El santuario del peregrino tiene nuevos cuidadores. Ese droid de sentinela podría darnos problemas. Qué bueno que me lo mencionaste, Carl, porque ni siquiera vi para abajo lo que había. No sé que podría haber ido por ahí. Agarra todo lo que encuentres. Hay que llevarse todo antes de que la perforadora destroce este lugar. Este es el tercer templo que saqueamos. ¿Pero qué tiene Jedi tan interesante? Pensé que me iba a poder colgar de esto. Pero bueno, estaría mejor de lo esperado. Ah, ahí tiene lanzacohetes. No, no. Ustedes son muy opiniones. ¡No, ajá! Eso fue brutal. Lo traje y... Miren, lo descuarticé y lo lancé como una bolilla de... De béisbolos. 2C. Vamos a hacer. El último de estos tipos. Me pegó un par de veces, pero miren, no me hicieron nada de daño. Muy poquito, obviamente. A ver, aprovechamos la altura y lancémonos desde arriba de AL contra alguien. Dispara, hombre. Creo que a lo mejor se va a utilizar este poder que utilizamos muy poco. Pero voy a acabar así. Es muy útil cuando nos enfrentamos a una gran cantidad de enemigos. ¿Cómo no maté al tipo de allá? ¿O el blaster rebotó en el muro? Parecerá que sí. Ahora no rebotó ningún muro. No hubo ningún muro para salvarte, amiguito. No, no, si me agarra me mata. Me salvé. Este me está perturbando. Ahí está. Se oirá puras patadas ahora. Empujones. Me muere la segura. ¡Oh, me va a matar! ¡Uy! Eso fue... al límite. Hay que hacer aquí por el otro camino que habíamos visto. Por acá. ¿Aquí para dónde? Ok, deja bajar porque... Tengo que ir a... ¿Para dónde ir? O si no... Ah, ya, ya. Hacer el dash para atrás. Ya. Pero cal. Cal, please. Ve, 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 ve. Ok, pero no me puedo agarrar desde acá con el... No, con el aparatito parece que no. Pero el juego tampoco me facilita hacer el dash para atrás. No, tampoco me deja hacer doble salto. Extraño. Ah, obviamente, tal vez correr por la pared sería más simple que... Tendrá que hacer un salto extraño y mortal. ¡Perfecto! Bien. No hay rastro del refugio de la senda. Ven, una extraña tecnología mueve eso para adelante y para atrás. Y veo que Merrin tampoco está haciendo mucho para detener el taladro. Entonces estamos muy mal de vida, ¿eh? ¿Tengo que saltar sobre esto? No. ¿Tengo que esperar que se mueva solo o algo? Que no puedo ni siquiera arriesgarme a saltar porque si no voy a... Y tampoco me puedo volver. Así que algo hay que hacer por acá. Tenía como engancharme de acá a... Ok. Funcionó en cierta forma. O sea, se tiene que subir esto. Pero tampoco me deja el juego pasar para allá, así que... Voy a suponer que tampoco es por ahí. Bueno, eso haría todo. Que no hay que repetir todo lo que hicimos con... Ah, sigo vivo. ¿Qué por acá tampoco es, entonces? Sí, ahora el juego me mató, ¿cierto? Sí, para vivir. No sé usted, pero para mí no era claro para dónde había que ir. Y ahora hay que repetir todo lo que hicimos con... No, no, no para qué. Ahora ya matamos a los tipos lo suficientemente por primera vez y... Este lugar no resistirá mucho. Vamos a omitirlo a todo. Vamos a saltarlo a todo. Así que voy a pausar y despausar cuando lleguemos donde estamos. Así que nos vemos allá. Bien, gente. Voy a regresar. Vamos acá. Vamos acá. Ah, miren la pared. Podría caminar por la pared. De hecho, claro, era lo que había que hacer. No era muy claro para nada todo esto. ¿Qué hay ahora? Vamos a hacer un dasho mientras esta cosa estaba arriba. Perfecto. Insisto, no era para nada claro lo que había que hacer ahí. Al menos no para mí. Creo que hay una extensión de vías fluviales subterráneas bajo el templo. Perfecto. Eso debería servir para proteger nuestra operación de los escáneres imperiales. Canales subterráneos. Imagino que por acá el camino no es. Bien. Ah, quería sorprenderlos. Pero bueno, está bien. Ah, perfecto. Mejor de operador. Alguien me está disparando de allá. Punto de habilidad adquirido. Perfecto. Hay que gastarlo. Bueno, pero no podemos usarlo en nada. Si al final de cuentas ya necesitamos dos puntitos mínimos para subir algún... Algún poder. Ay, lo salvó el amigo. Ah, no. No alcanzo a salvarlo. Bien. Sí, eso es. Dame tu escudo. Ahora... Descuartícate. A lo que tenga que ser BD1. Me imagino que un atajo. Atajo desbloqueado. ¿Y acá por dónde? Estamos nuevamente perdidos a través de debajo de este enorme taladro que se está retirando. Y me arrepiento de esta mera y que se supone que está haciendo zumbaromas para evitar todo esto. Tendría que subirme por acá, ¿no? Porque el juego pone una pared invisible que no me deja. A ver, déjame mirar. Debe haber algo bajo el agua. Oh, bueno. Aquí hay un caminito. ¿Tenemos algo en la boca? Exacto. Así que me puedo suponer que no me debo preocupar de la respiración de buen cal. Pero esas burbujas no están saliendo de su maquinita, están saliendo de su mano. Oh, che, está bien dos caminos. Me bifurqué solo. Tengo idea hacia dónde estoy yendo, si es correcto este lugar o no. Este caminito. Al menos encontramos salida. Y de vuelta al agua. Claro, el juego tiene que aprovechar su mecánica de nadar. Creo que no habíamos nadado en todo el juego. Oh, si es que lo hicimos, fue tan poco que ni lo recordamos. A diferencia del primer juego, donde hay un segmento bastante contundente de tener que sumergirse, me acuerdo. Bien, qué bueno que no haya más camino por abajo. Lo cual implica que, obviamente, simplemente hay que emerger. Está el cal todo mojado. Empiezo a creer que estamos en el lugar indicado. ¿Qué piensas? Imagino que voy a hacer lo mismo con este otro. Sí, así es. ¿Qué pasa si me pongo acá al medio? Nada. Pero. Ok, si puedo moverlo de un lado para otro significa que es un puzzle. A ver, ¿pista algo? ¿Poco puede moverlo más allá? A ver, acá hay algo. Ahí, ahí. Se salía que pueden interactuar con él. Vi perfectamente que decía LT. ¿Qué? Pero. Pero. Eso pasa cuando. Las cosas no se agarran cuando deberían. Pero. Oh, shit, gente. Esto va a estar interesante porque hay un tema con los controles acá. Ya me para acá. Y tú. También. ¿Ya? A ver. Vete para allá. Ah, me equivoqué. Ok, me equivoqué. Me equivoqué. Ok. Voy a suponer que eso constituye un avance. Aquí va a ser lo mismo. ¿Sí? Vean, qué puzzle más complicado, pero no porque es por la dificultad en sí el puzzle, sino porque los temas de los controles. Si presionaba un botón, que el mismo botón para atraer la cuestión, para atraer las dos cosas, se confundía. ¿Ustedes vieron ahí? ¿Qué quieres escanear, Video One? ¿Se vieron? Quería atraer el objeto que se movía, me atraía, o al revés, quería atraer la cuerda para empujar el mecanismo, o para atraer el mecanismo, pero atraía la plataforma, así que fue todo muy extraño. Ah, a ver, una cripta, wow. Estos son los huesitos, miren, ahí apilados. Como en las catacumbas de Francia, de París. La evacuación fue caótica. Ah, puedo suponerlo, evacuación del templo. Vamos, rápido, por aquí. ¡Deprisa! ¿Vendrás con nosotros? Debo quedarme aquí un poco más. Váyanse ya, no hay tiempo. Yo sellaré el camino cuando se hayan ido. Que la fuerza los acompañe. Un noble gesto. Es actor mía, se intentó sacrificar. Ahora esto está brillando, pero por el eco. Podemos imaginar que por el eco no hay nada más que hacer ahí. Tranquilo. Sir Yunda me envió. La maestra Yunda. Usaste la fuerza, eres Cal Kestis. Es hora de irnos. El imperio se acerca. Sí. Es por eso que la maestra Yunda tiene que recibir esto. Estos códigos de contacto no pueden caer en manos del imperio. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cal, está muerto. Toma esto. Hazlo rápido. Te protegerán. Vamos. Usar para atravesar las paredes verdes ahora. Excelente. Ahora tenemos muchas paredes que pasar durante todo el juego. Espérate. Deja ver nuestro amigo que... Estuvo esperando todo este tiempo. Llegó Cal Kestis y murió. Ok. Pobre Cal Kestis. Llevándola a muerte a todos los conocidos que tiene. Es que llegó Cal Kestis. El tipo que había sobrevivido al avance imperial. Y la evacuación y todo. ¿Qué pasó? Murió cuando llegó Cal Kestis. Y le cayó un pedazo de roca encima. En fin. Es que no hay nada que pueda subir, ¿cierto? Confusión. Mente de aconsequencia. Casi ni uso la confusión. No. Ni siquiera uso esto. Telekinesis, ¿no? Los ataques. Tampoco. Siempre estoy utilizando este. Ah, mira. Este es un sable con uno solo. Bien. Sí, ese lo usamos. O al menos es fácil de recordar de usar. Saltar y personal like, nada más. Entonces, ahora es como que superadio ese poder que ya teníamos. Nuestro deber es asegurarnos de... ¿Cómo que creció? ¿Viene esto que se va en Gellion ahora? ¿What the fuck? A esta cosa le gusta llamar la atención. Ah, bien. Puedo hacer otro... Ah, claro. Ahí dice el juego. Restablece el avance de la fuerza y el salto Jedi. Ok, no puedo pasar por ahí. Pero, pero, juego, please. Ok, esto va a estar interesante. Y, claro, también me reinicia el doble salto. Lo cual es bastante bueno tenerlo en cuenta. ¿What? No, pero... Bah, desde acá. Sí, hay que aprender a maestrear ese... Este mecanismo. Ya, pum. Y ahí nuevamente puedo hacer el... El doble salto. Perfecto. Aprender todos los botones, básicamente, hasta que funcionase. Ahí funcionó. ¿Espera, hay algo por acá? Nunca se sabe. No, nada. ¿Qué es la maquinita? Muy bien, casi calquestis es... Mutilado, hecho papilla. En serio, pura sangre hacia abajo. Parece que cayó toda la sangre a Merrin. Y ahora a Merrin. No debemos tomar la senda del peregrino a la base de SIRN. Hay otra ruta, pero los imperiales están patrullando. ¡Ah, me lo dejó a mí! ¿De qué? ¿No estamos devolviendo? Prepárate para el combate. Sí, todos estos tipos los dejé vivos cuando me mataron en elante. Cuando me maté yo cayéndome al vacío. Ahora están acá, obviamente. ¿Pero qué? ¿Qué es Trump Trooper más suicida? Ah, claro, ahora podemos hacer esto. Y podemos descansar acá. Movámonos, no estamos a salvo aquí. Y acá, ok, hay un pequeño pasaviso por el cual podemos entrar. Sí, básicamente, esta combinación es un insta-kill. Atraer y... Masacrar. Miren, ahora solo que eran tres y medio. Vamos a ver que eran tres porque el otro tenía Merrin. Bastante simple. Lo mismo digo, fantasma del desierto. ¡Ay, lo mató su amigo! ¡Uy, pero qué pobres sujetos! Faltas tú. ¡Ay, no, me quedo! ¿Qué de botón quería devolvérselo? Ahí está, eso es lo que quería hacer de un principio. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué necesita un escudo? El Imperio no tenía idea de lo que estaba por descubrir. Bien. Jamás deben saber que aquí había una senda. ¡Intruso a la vista! Paren. ¡Otro mundo, débil! ¡Cuidado! ¡Estás listo para un empate! ¡Guau, lo maté en un solo golpe! Ah, ok. Me parece que necesito fuerza para hacer ese salto de ataque porque no lo hizo. Pero haber presionado todos los botones y qué buen movimiento hicieron ahí. Cuanto de debilidad ha adquirido. Pero no será la última vez que los veamos. No hay salida. ¿Nos oponemos? ¿Confías en mí? Por supuesto. ¿Qué tramas? No hay tiempo para explicaciones. ¿Confías en mí? Sí. Sí. ¿Fue para la suerte? No. Para mí. ¡Santa Cal! ¡Ahora! ¿No especificó para dónde? Bueno, después de lo que pasó, Cal quedó así. Quedamos todos igual, gente. ¡Bien Cal! ¡Bien! ¡No puedo creerlo! ¡Pues creelo! ¡No! ¡Y créelo bien, Cal! O sea, aprovecha, Cal. Cal va motivadísimo ahora en la vida. ¡No cuentes, amigo! ¡No cuentes, amigo! Estuvo cerca. En serio, esta cosa debe tener un punto débil. ¡Vamos! ¡No cuentes, Gal! ¡No me des las gracias todavía! ¿Te diviertes? ¿Qué? ¿Tú no? No podemos seguir así. Tengo una idea, pero necesito una oportunidad. ¡No podemos huir! Entonces nos quedaremos juntos. Ahora, Odina. Yo voy a todas con Merrin, así que simplemente me lanzo. Y me imagino que podemos descansar. Un ritual que aprendí cuando regresé a Dathomir. Es... agotador. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos. Hay que llevar estos códigos a Seer. Bueno, gente babullas, ¿qué quieren que les diga? Creo que acabamos de ver la mejor secuencia de acción de todo el juego. Fue realmente épico. Y lo que pasó antes, por supuesto, que fue mucho mejor. Me alegro porque él lo merece. Espero que no se le ocurra andar diciendo cosas como soy un Jedi, no puedo hacer estas cosas, bla, bla, bla. Eh, bien. Vamos a estar acá, gente. En serio, me encantó este episodio. Lo que pasó fue al final épico realmente, lo reitero. Y... guau. Qué cosa más buena. La mejor escena que hemos tenido en todo el juego. Y creo que... Sumado al juego anterior, ¿sí? Me atrevo a decirlo. Así que, bien, lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Síganme en todos lados y comparte el video con todos tus amigos para que de esa manera podamos hacer así todos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao. 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 Chao.